Yo los veré Lo sé porque mis ojos están siendo abiertos Descenderán de esa dimensión Y al sonido de la final trompeta se levantará Atento estoy Señor Dispuesto estoy Habla profeta De tu palabra necesito Que trae la fe de rapto y transformación Atento estoy Señor Dispuesto estoy Habla profeta De tu palabra necesito Que trae la fe de rapto y transformación De tu palabra necesito De tu palabra necesito De tu palabra necesito Que trae la fe de rapto y transformación De tu palabra necesito De tu palabra necesito Que trae la fe de rapto y transformación De tu palabra necesito Que trae la fe de rapto y transformación